Hola, ¿qué tal? Yo soy Reyes y esto es Spanish on Spain. Esta semana expresiones C1 sobre salud, sobre bienestar, que es un tema que sale, es un vocabulario, es un campo que puede salir en el examen del DLC1, por eso está pensado para aquellos que quieren hacer el examen, que van a hacer el examen o que querrán hacer el examen y quieren estar preparados, muy bien preparados. Pero, si tú no estás preparando el examen, da igual, son expresiones comunes, habituales, cuando estamos enfermos, suenan muy bien, os van a gustar mucho. He cogido hoy el termómetro porque me encuentro un poco pachucho, estoy pachucho. Ayer por la noche ya empecé a sentirme un poco mal, me dolía la garganta y me dolía un poco la cabeza, y esta mañana me he despertado también así, pachucho, estaba pachucho. Y he dicho, bueno, pues ahora, en tener un momento, me pongo el termómetro y a ver si tengo fiebre. Yo creo que no tengo fiebre, yo me siento un poco mal, pues eso, estoy pachucho. Es que lo que pasa es que la Lola, mi hija, al comienzo de la semana, estaba también pachucha, y no fue al cole. Ha habido dos días que la Lola no ha ido al cole porque estaba pachucha, le dolía la cabeza, estaba un poco caliente, no sé si ha tenido fiebre, ¿vale?, tiene tos, tiene mocos, bueno, estaba pachucha. Es normal, es normal, ¿eh?, pescar un catarro. Pescar un catarro, en invierno, en primavera, en otoño, son meses en los cuales es común pescar un catarro. Yo casi todos los años pesco dos, tres catarros, no me libro, no me libro. Ahora mismo, pues he pescado un catarro, estoy pachucho porque he pescado un catarro, me duele la garganta, me pica, me pica la garganta. Me he comido algunos caramelos de miel, de limón, para suavizarme, suavizarme la garganta porque está claro que he cogido un catarro, he pescado un catarro. Yo habitualmente todos los años pesco dos, tres catarros, no me los quita ni Dios, pesco algunos catarros. Pero eso no es lo más, bueno, no es lo peor, porque un catarro, al fin y al cabo, tampoco, ¿no? El problema es tener una recaída, esto sí que me molesta más, tener una recaída, porque cuando ya estás recuperándote del catarro que has pescado, pues todavía vuelve a surgir otra vez la enfermedad, y esto es tener una recaída. Yo espero curarme, espero estar bien y no tener recaídas. La que nunca pesca un catarro aquí en mi casa es mi pareja, María. Ella nunca pesca un catarro, nunca está pachucha, o rara vez está pachucha, y claro, si no pesca un catarro, si no está pachucha, si no contrae otras enfermedades, pues no tiene recaídas. Bueno, en este primer bloque tenemos tres expresiones. La primera es estar pachucho. Estar pachucho quiere decir que tenemos síntomas cercanos a una enfermedad, pero no son síntomas muy graves. Por estar pachucho no faltamos al trabajo habitualmente, ¿vale? Dolor de cabeza, malestar, has dormido mal, te duele la garganta, te pica la garganta, tienes tos, tienes mocos, estás pachucho, no te sientes bien, no estás en tu mejor momento, y entonces estás pachucho. Luego tenemos pescar un catarro. Ya sabéis que pescar, pescamos con la caña y pescamos peces, ¿no? Yo no he sido nunca un gran amante de la pesca, pero alguna vez he pescado un resfriado. Sencillamente me he resfriado, pescar un resfriado es resfriarse, es coger un catarro, tener un catarro. Podemos utilizar este verbo pescar para hablar del catarro, ¿vale? Para decir que lo hemos, que lo tenemos ahora, pescar un catarro. Y por último, tener una recaída. Tener una recaída es cuando has dejado o estás dejando la enfermedad, la enfermedad vuelve a manifestarse con más fuerza todavía, ¿vale? Esto es tener una recaída. Total, que hoy no me he levantado muy católico y no estoy muy católico, ¿vale? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estoy pachucho, no estoy católico, no estoy muy católico. Me duele la garganta, me duele al tragar, cuando trago, cuando como y trago comida, siento aquí malestar, siento un poco de roce que me hace daño en la garganta, ¿no? Y entonces no estoy muy católico. Bueno, pues es lo que hay. Otras veces estás más católico y no pasa nada. La Lola, ya lo he dicho, la Lola no estaba católica al principio de la semana. Probablemente, pobrecita mía, porque los niños cuando se ponen enfermos dan mucha pena, y ella no estaba muy católica, y a lo mejor me ha pasado ella, pues, algún virus. Ya sabéis que, entre familia, pues todo, todo se pega. Luego me pondré el termómetro a ver si tengo fiebre o no. Lo bueno de todo esto, porque a mí hay una cosa que me da un poco de asco, no me gusta, y es vomitar, ¿vale? Hay virus, hay fiebre, gripes, catarros, virus estomacales, que hacen que te den arcadas, te dan arcadas, ¿no? Te dan arcadas y luego vomitas, ¿no? Yo sí que recuerdo cuando era niño que había muchos alimentos que me daban arcadas, no he sido muy comiente, no he sido una persona, no he sido un niño, ahora como más cosas, pero no he sido un niño fácil para comer, porque no me gustaba todo. Recuerdo que el cocido me daba arcadas, no, el cocido no, el cocido siempre me ha gustado, pero las habichuelas me daban arcadas, cuando me las metía en la boca, pues me daban ganas de vomitar. Las lentejas me daban arcadas y ahora me las como, me como las lentejas, me como las habichuelas, me lo como todo, o casi todo, y no me dan arcadas. Eso sí, sabéis que me operaron del menisco, bueno, hace el día 13, hace tres semanas casi, bueno, tengo, ahora tengo aquí la venda, una venda pequeña, antes tenía un vendaje más aparatoso. Lo que pasa ahora es que si me doy un golpe en la rodilla operada, veo las estrellas, veo las estrellas, me duele, está inflamada, está amoratada, y cualquier contacto que tenga la rodilla, cualquier mínimo golpe, hace que vea las estrellas. Bueno, no es una sensación maravillosa ver las estrellas, porque, bueno, sientes todo el dolor ahí y ves las estrellas, pero, chico, ¿qué le vamos a hacer? No estar muy católico, ¿eh?, ¿qué pensarían los reyes católicos?, o ¿qué piensan los católicos?, esta expresión, claro, un católico no puede decir nunca que no está muy católico, el papa no puede decir, no estoy muy católico, porque el papa siempre está católico, entonces, bueno, tendrán que utilizar otra expresión, estoy pachucho, por ejemplo. Estar, no estar católico es eso, es estar pachucho, es estar un poco, tener síntomas de malestar, tener cierto malestar, se manifiesta en tu cuerpo, cierto malestar, y entonces no estás muy católico, a veces una resaca hace que al día siguiente no estemos muy católicos. Y hablando de resaca, de resaca, tenemos dar arcadas, dar arcadas es esa, ese instinto, esa pulsión que tenemos cuando vamos a vomitar, ese reflejo, es un reflejo que tenemos antes de vomitar que hace que regurgite la comida, y tenemos arcadas. A veces, cuando queremos vomitar, nos metemos los dedos dentro de la boca y se producen arcadas, dar arcadas, es ese reflejo aquí, en la boca del estómago, en la garganta, que hace que expulsemos la comida. Si vemos las estrellas, es que sentimos mucho dolor, vemos las estrellas, sentimos mucho dolor, así de sencillo, ¿vale? Nos hemos dado un golpe fuerte y vemos las estrellas. Lo ideal, amigos, amigas, colegas, es tener una salud de hierro. El que tiene una salud de hierro no sabe lo que tiene, tiene un tesoro, tiene un tesoro. Tener una salud de hierro es lo mejor, ¿no?, es lo mejor que le puede pasar a alguien, no tener problemas de salud, tener una salud de hierro, no ponerse enfermo nunca. Eso es, vamos, en fin, siempre se dice salud, dinero y amor, ¿no? Hay gente que prefiere el dinero, hay gente que prefiere el amor, gente que prefiere la salud, pero generalmente todos queremos tener salud. Y cuando hay falta de salud, pues estamos mal, estamos muy mal, ¿no? Así que, bueno, mejor es estar como una rosa, estar como una rosa. Por ejemplo, mi abuela, mi yaya, que decimos yaya, decimos yaya, yo le digo yaya, mi yaya piedad, es la única abuela que tengo viva, ¿no?, y tiene 94 años. Es que se merece un aplauso, un aplauso se merece esa mujer, y está como una rosa. Chico, yo cada vez que la veo, digo, pero esta mujer está como una rosa, está como una rosa. Nadie diría que tiene 94 años. Bueno, tiene sus achaques, tiene sus problemillas, pero la operaron de un cáncer, recientemente, hace tres años, y ahí está, como una rosa. No lo estoy diciendo que está como una rosa. Y ha pasado el coronavirus, lo ha pasado, y está como una rosa. Pero bueno, ¿quién, quién puede pedir más? Se puede pedir más que ser mayor, 94 años, y estar así, como una rosa. Está, hombre, está fresca como una lechuga, fresca como una lechuga. Yo hoy me he levantado un poco pachucho, estaba pachucho, porque, bueno, pesca un catarro, está claro, pero espero mañana levantarme fresco, y estar fresco como una lechuga, para hacer los quehaceres habituales, ¿no? Me hubiera gustado levantarme hoy y estar fresco como una lechuga, claro, claro que me hubiera gustado. Lo que pasa es que he cogido un catarro, eso sí, ya sabéis que ahora me pondré el termómetro, hoy no estoy fresco como una lechuga. Bueno, hay días buenos, hay días malos, días que tienes fiebre, días que coges la gripe, que te duele el estómago, que, bueno, siempre hay días, pero lo ideal, y lo que yo os deseo a vosotros también es que estéis frescos, frescos como una lechuga, frescos como una lechuga, eso es lo que yo quiero para vosotros, para todo el mundo, ¿vale?, estar fresco como una lechuga. Pero claro, no todo va a ser un inconveniente en cuanto a la salud, también tenemos expresiones que hablan de una salud formidable, de una salud fuerte. Por ejemplo, tener la salud de hierro, tiene una salud de hierro, es una salud firme, es una salud fuerte, no se pone nunca malo. Está como una rosa, está como una rosa, pues otra vez, se encuentra muy bien, tiene muy buena salud. Y por último, estar fresco como una lechuga, estamos frescos como una lechuga, es que en ese momento, nuestra salud, nuestro estado anímico, nuestro estado físico es muy bueno. Si dormimos muy bien, si no tenemos ningún problema, alguna enfermedad o alguna pena, ¿vale?, en lo moral, pues estamos frescos como una lechuga. Esa es la diferencia, quizás, entre tener una salud de hierro, que es una característica, y estar como una rosa, que es, bueno, puede ser algo más momentáneo, ¿vale?, y estar fresco como una lechuga, igual, puede ser, puedes referirte más al momento, a no ser que utilices un adverbio y digas, siempre está fresco como una lechuga, en ese caso entendemos que su salud debe ser, debe ser de hierro. ¿Vale?, pues ya está, listo, listo. Ahora ya estáis súper preparados para hacer el del C1, o para hablar de cómo os sentís en cuanto a vuestra salud, con un nativo o con personas que hablan español, y vais a tener expresiones que van a dejar a vuestros interlocutores impresionados. Gracias a Espanéfono, Spain. Y es que hay que darle al like, hay que darle a la campanita, suscribirse, comentar, y todo eso, ¿vale? Nos vemos la semana que viene, os quiero un montón, cuidaos. Besos, chao.